Desde Los Ángeles, California, detrás de las cámaras de Compa Paco, de los temas originales, empezamos. No me acostumbré a enamorarme a primera vista, pero mi hija lo lograste. Eres un diamante en la tierra, cuando te puse los ojos, mi hija me encandilaste. Te voy a ser mía, no importa cuánto me dure, pero vas a ser en la exclusiva. Te quiero dar besitos en el cuello, y poco a poco tenerte desvestida. Sé que, sé que no soy el mejor, pero me traes loco amor. En ti sueño mucho, pero no lo sé, si es amor o pasión que me trae loco por ti. Sé que mueres por una noche junto a mí. Esa linda cinturita que te cargas me trae pensando maravillas. Tu mirada me pone nervioso cada que me miras. No te hagas derrogar, mi niña, vas a caer rendida. No le hagas caso a tus amigas, ellas solo te envidian y qué. Sé que no soy el mejor, pero me traes loco amor. En ti sueño mucho, pero no lo sé, si es amor o pasión que me trae loco por ti. Sé que mueres por una noche junto a mí. Sé que mueres por una noche junto a mí. Sé que no soy el mejor, pero me traes loco amor. Gracias por ver el video.